Es un caso que se presenta en el municipio de Aratoca, en zona rural, un ciudadano 26 años de edad, el cual abocaba a ataques de epilepsia. El ciudadano en horas de la madrugada sale a hacer sus necesidades y al parecer tuvo uno de estos ataques. Debido al ataque, pues rodó por una pequeña ladera cercana a su vivienda y cayó en un pequeño pozo, en un asentamiento de agua y allí presentó una inmersión que le causó la muerte. Bueno, la familia se percató del hecho al amanecer, al no ubicar al ciudadano, al no notar su presencia, empiezan a buscarlos alrededor de la casa y lo observan en el sitio donde falleció. A ellos llaman a la policía, la policía llega al sitio, realizan la inspección del lugar y posteriormente se realiza el levantamiento del cadáver. El ciudadano era agricultor, se dedicaba a trabajar la tierra en este sector del municipio. Estos casos de epilepsia sí es importante, igualmente los pacientes que presentan epilepsia o lapsus de pronto nerviosos, es importante que la familia esté muy atento a los comportamientos que ellos desarrollan, a las actividades que desempeñan para que no se presenten estos casos como el que se presenta ahí en el municipio de Aratoca, que el ciudadano se quedó solo y no hubo quien lo auxiliara durante el momento del ataque, el cual le causó la muerte. Entonces sí, es muy importante que los ciudadanos que tengan familiares con estas patologías estén muy atentos a las actividades que ellos desarrollan y que procuren no dejarlos solos.